Que eso es la polla Vamos a ver la vista del año Pero no busca nada O sea, busca... Deliveries A ver, a ver Yeah Yeah, esto mola mucho Así sí Ojo que pone que el server... Ojo que pone que el server mesh está ahí Que no llega a final de diciembre del todo Es verdad, eso está cambiado Ojo, ojo Ese trocito de rayita que sacaba ahí Ha cambiado mucho, eh Voy a hacer docking en la Hammerhead Sí Así es Chao A ver Un announcement no sale para buscar, que cabrones, no son tontos ni nada, ¿sabes? Vale, voy a intentar servicio, venga ahora Gracias por ver el video Vale, pues ahí está la cosa, vamos a ver que hay Y dice así, lo primero Hay que resolver la apuesta Eso bueno, feliz miércoles a todo el mundo Cada dos semanas acompañamos el roadmap, bla 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 Como mencionado al principio de este año, ahora estamos listos para añadir equipos adicionales de downstream al roadmap público Más específicamente esto significa que tenemos un montón de compartir esta semana Pero antes de saltar en eso, nosotros queremos tener la oportunidad de ajustar las expectativas adecuadas Y recordar a todo el mundo Que ellos pueden esperar de ver en cada roadmap romdab Vale, mientras ha habido cambios significativos, atribuciones significativas Hemos estado mirando de popular, o sea, de llenar el roadmap por primera vez A ver Tú encontrarás que O sea, que esto no es lo normal, lo habitual, ¿no? Ahora que nosotros tenemos el upstream y el downstream Los equipos de downstream y downstream llenos O poblados, bueno Este roadmap romdabs A ver, a ver, a ver Como que dice que estos eran mucho más, muchos más cortos Y todo esto, eh Dicho esto, el roadmap es un documento que garantiza O sea, que te concede el acceso En lo que nuestros desarrolladores A lo largo del globo han estado trabajando El roadmap en sí mismo Siempre Será la mejor herramienta para seguir Para seguirnos en el progreso que estamos haciendo Vale, traemos el progress tracker La versión 1.0 Con esta actualización Hay Muchos cambios notables esta semana Junto con la funcionalidad Y mejoras al roadmap en sí mismo Más de Más de 100 nuevos entregables En esta actualización de esta semana Estás seguro de Comprobar la lista completa De los nuevos equipos Y para saber que Vale, que entregas son nuevas Vale Dicho esto Vamos a echar un vistazo al roadmap romdab Pim pam, pim pam Cambios notables para El 10 de marzo de 2021 Antes de saltar en el nuevo contenido del juego Quería llamar la atención Acerca de unas De un puñado de nuevas características En la funcionalidad del roadmap en sí mismo Esto pretende Hacer la navegación del roadmap Mucho más fácil Y una experiencia más disfrutable Vale La parte de De entregables Bueno, pues podemos buscar ahí todo eso Vale, muy bien Y luego pues Pues la funcionalidad de buscar Eso ya lo vimos ahora Eso no tiene nada más Filtros Vale En el lado derecho O sea, mano derecha Del progress tracker Hay un nuevo menú expandible Llamado filtros Aquí tienes la opción De mostrar entregables De forma alfabética O Cuando ellos han Empezado a A trabajarse en ellos Por proyectos Por disciplinas Bla, 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 bla Vale En algunos entregables Dice Release view Progress tracker navigation En algunos entregables Verás una nueva sección Al lado de su descripción Si un entregable O progress tracker Aparece en la release view Aparecerá esta Esta sección A Aparecer Lo que incluye Una imagen Una categoría A la carta respectiva En En la carta de liberación O sea, en la Ventana de liberación Y un enlace Que te llevará A la A la vista de liberación También Vale Que hay aquí Un nuevo añadido Perfecto Ahora vamos a ver Al salseo En En las actualizaciones Del roadmap En el progress trackers Vamos a ver Physics theme Estamos evaluando La programación Del equipo de físicas Resultando En En Los tres entregables Temporalmente Saliendo Del Progress tracker Hasta que el proceso Este completado El Physical Quantum travel movement Vale Physical Sarefactoring Water physics Y La flotabilidad De los objetos El Mission feature team Bueno El equipo de Características De misión Nuevos recursos Fueron Necesitados Para Priorizar Características Que este equipo Ha programado Estos Estos entregables Han sido Removidos Del Seguidor De progreso Temporalmente El Radio Greenhex Las prisiones Versión 3 La población Dinámica Que esto Tiene que ver Con el sistema Quanta Y Bounty Hunter Versión 2 Vale El equipo De Estados Unidos De Características De Jugabilidad Del universo Persistente Dice Recursos Adicionales Fueron Necesitados Para Para Características De elevada Prioridad Que este Que este equipo Ha programado Así que Estos Entregables Han sido Removidos Del Seguimiento De progreso Temporalmente Mission Manor Y APP El Greenhex Race Vale Perks Y beneficios De organizaciones Y sistema De notificación De Teo No se lo que es No se lo que es Lo de Teo Tier 0 Tier 0 Si vale Claro si Supongo Puede ser Pero si no Podría ser V0 Pero si puede ser Tier 0 Si No se No se si es Tercero Tengo dudas Algunas de las Nuevas prioridades Para El equipo Del Universo Presidente De Estados Unidos Son los siguientes Tres entregables Los cuales Han sido Añadidos Al Seguimiento De progreso Selling Oh dios mio Ventano Esta característica Lidia con La habilidad De vender Objetos De vuelta En la tienda Los jugadores Tendrán la habilidad De poder Vender los objetos De su inventario Local A las tiendas Usando La tecnología De building blocks Esto también Apoyará Un sistema Generalizado De loteo Que Llenará Los Casilleros Y O sea que encajará En los casilleros Y en las mochilas De los enemigos Con una Distribución Random De objetos Que pueden ser Recogidos ¿No? Loteados Cuando Y entonces Llevados a la vuelta Para Llevados a una tienda Llevados a una tienda Para venderlos por dinero Esto mola Aciar todas las armas Del bunker De todos los enemigos Pero por fin Tiene sentido ¿Sabes? Claro Hangares persistentes El trabajo Que conceda A los jugadores La habilidad De tener Sus Sus Propios Hangares persistentes Esto permitirá Esto también Traerá cambios Al Gameplay De cargo Del cargo Loops Permitiendo a los jugadores Hacer sus Sus bloques De carga Manualmente Persistent Hubs El trabajo Que permite A los jugadores Tener la habilidad De tener Sus propios Habitáculos Sus propias Viviendas Persistentes Interesante Equipo de Desarrollo de Herramientas Este equipo Ha sido Eliminado Pero no Pero no temáis El equipo No ha ido a ningún sitio El equipo De herramientas Ha dividido En dos nuevos Equipos El equipo De herramientas Y el equipo De edición O de editor El cual ahora Están ambos Presentes En el seguimiento De progreso En el progreso En el progreso En edición Os han añadido A mayores Hemos añadido 20 equipos Al roadmap Público Hoy En esos 20 Equipos Hay más de 100 nuevos entregables Puedes usar La lista De que hay aquí Para Para saber Los nuevos equipos Y Encontrar Las nuevas entregas Happy hunting Feliz caza Nuevos equipos Vale Contenido De inteligencia Artificial Inteligencia Tecnología Y características De inteligencia Artificial Audio Arte De personajes Y Arte Y tecnología De personajes Equilibrio De personajes El equipo De cinemáticas El equipo De características Del universo Persistente De Europa El equipo De animación Facial No sé Lo que es El Fire Sprite Team Gameplay Story O sea Historia De O sea Narrativa Al final El equipo De luces Equipo De O sea Localización De Artes De O sea De De conceptos Y demás El modular MTL No tengo ni idea De lo que es eso El MTL El equipo De captura De De Movimiento Narrativa El equipo De adornos El equipo De características De Escuadrón 42 El equipo De Tecnología De animación El equipo De características De interfaz El equipo De tecnología De interfaz Y El efecto Especiales Greycat Rock DS Previamente Etiquetado Como sin anunciar Esta entrega Ahora ha sido revelada En el Seguimiento De progreso Persistent Streaming And Server Machine A medida Que esta Entrega Continúa Haciendo progreso Nosotros Tenemos La Posibilidad De Definir De forma Más precisa Las tareas Requeridas A corto Plazo Que Se necesitan Para Completarse Una nueva Entrega O sea Nuevas Entregas Han sido Añadidas Tanto Al equipo De Red Como Al equipo De Network Como Al equipo De tecnología De persistencia Que representarán Esto Esto hay que verlo Y Release View Como Recordatorio Cada columna En el Release View Representa Un trimestre Entero De Liberaciones No solo La Inicial Por ejemplo Hemos Presionado Que La Starlifter Junto con El Tonk Con el Novatonk Estarán En la 3.13.x A partir De que Sala 3.13 Y un Crash Y tenemos Unas Pocas Entregables Más En el Mismo Barco Que Queremos Programar Para Una futura 3.13.x El Spawn Closets Que esto Ya sabéis Que Va a hacer Que los NPCs No aparezcan De la Puta Nada El Ship To Station Docking El Que Las Naves Puedan Aterrizar O sea Puedan Acoplarse Estaciones El Novaton La Crusader M2 Hércules Crusader C2 Starlifter Vale Las Siguientes Entregables A la Carta de Liberación Greycat Rock DS Construcción Implementación Y Equilibrio Del Greycat Rock DS Como Vehículo Que se Pueda Conducir Como Rata Final Probablemente Estás Pensando Cuando Actualizaremos El Roadmap Para Mostrar Primestros Adicionales En la Liberación En la Carta Liberación En la Vista Liberación Vamos A estar Entrando En una Cadencia Regular Para estas Actualizaciones Que Coincide Con Las Reuniones Con El Con El Bueno Con Las Reuniones Planeadas Que Van A Ocurrir A Medida Que Un Trimestre Llega A Su Punto Final Estas Reuniones Estarán En lo Que Sería El Final Del Mes Siguiendo El Final De Un Trimestre Así Que Esperar Que El Horizonte Esperar Que Se vea Más Que Veamos Más Cosas En El Horizonte Cuando Acabe Las Reuniones De Final De Trimestre Por Ejemplo Planear Las Reuniones Que Hay Planeadas Van A O Van A O Van En El Final De Abril Así Que Estamos Mirando De Añadir La Siguiente Columna Del Roadmap En Mayo Y Por Supuesto El Roadmap Continuará Su Programación Normal De Actualizaciones Cada Dos Semanas También Y Agüita De la Ría Aquí Hay un Montón De Cosas Que Buscar Esto Puede Ser Una Locura Y Yo Lo Que Quiero Mirar Obviamente Es Una Cosita Así Que Vamos A Mirar Porque Hay Un Montón De Cosas Pero Un Montón Vamos A Mirar Esto Vamos A Mirar Esto Vamos A Buscar Lo Los Hangares Persistentes No Lo Entiendo Lo Del Cargo Esto Que Han Dicho Que No Entiendes Hangares 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 Persistentes Otorga la posibilidad De Tener Hangares Propios Si Esto Influirá En el Bucle De Cargo Ajá Y que Podré Guardar Podré Comprar Y guardar Ahí Cosas Lo Que Te Están Diciendo Ahí Es Que De Entrada Te Dice Que Te Dice Que Podrás O sea Que Tendrás La Habilidad De Hacer Tu Propia Cuadrícula Con La Carga Eso Es Lo Que Cuando Metan Los Hangares Persistentes Podrás Hacer Tu Propia Cuadrícula De Carga Supongo Que Se Refiere Si Ah Vale Vale Yo Creo Que Supongo Que Se Refiere A Vamos A Poner Por Caso Pueden Ser Dos Cosas Que Bien Podamos Ordenar La Carga En La Nave De La Forma Que Queramos Y Que Se Refiere A Cuadrícula Con Eso O Bien Que Si Yo Por Ejemplo Voy A Un Bunker Lo Desvalijo Y Pillo El Widow El Etam El Neon Y Tal Pueda Hacer Un Pack Con Eso ¿Sabes? Meter Pues Hacer Un Convertir Un CCU Y Poder Trabajar Con Eso Pero Entiendo Que Se Podrá Se Podrá Se Podrá Laranite Tío En Un Opus Diamante Y Llegas Ahí Lo Metes En Carritos Y Te Lo Guardas O Algo Así Yo Creo Que Va Por Ahí El Rollo Yo Yo Creo Va Por Ahí El Equipo De Uno Pone Pone Entregables Y Tal Pero No Dice Nada Que Que Pasa Que No Funciona Aquí El Vamos A ver A mi Me sale El Roadmap En Mantenimiento Si No Ahora 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 Cargado Si Pero El EPU Gameplay Feature Team No No Sale Nada Osea Pone Que Hay Nueve Entregables Pero No Sale Nada Todavía Efectivamente Y Con Respecto A Nerd Wording Aquí Está Uy 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 A ver A ver Que cosas Hay por Aquí Ah Bueno Lo Primero Hay que mirar De resolver La apuesta Ya Casi La dejo Resuelta Y De entrada No creo Que haya Vale Expand Al Categories Vale No hay No hay Nada De De Aaron Halo Así que Hay que solventar La apuesta La solventamos En un momento Ya va a sacar Eso de ahí Espera No hay nada Pero Pero Igual Si A ver Mierda Aaron Halo Estaba Puesto En Si Si Está Si Si Pero Claro Pero Estaba Estaba Ya Esa es La Cuestión Estaba Ya O no Estaba Ya No Estaba No estaba Eso lleva Desde diciembre Ahí Claro Estaba No estaba Chicos Creo que no La Halo Para septiembre Para noviembre Yo diría Que En En Estaba O no Estaba Estaba ¿No? Yo creo que Esto ya estaba De todas formas Entendemos que La apuesta Era de la Carta Liberación Eso está Claro La Carta Liberación No está Así que Hay que Concluir La Apuesta Aaron Halo No estaba ¿Qué va a Estar? No estaba ¿No? Yo creo Que no A ver Yo lo que Lo que Si que está Claro Es que No ha salido En Carta No ha salido En La Carta No ha salido En La Carta Así que Si no ha salido En La Carta Ahí está En La Carta No ha salido Eso ya está Resuelto Ya lo tenemos Apañado Vale Entonces Entonces Bien Aparte que pone Que va a salir Para O sea que Esto En principio Lo vamos a tener En algún momento Bien Pero En noviembre Sí, claro Entonces Vamos a mirar Equipos que estábamos mirando En Network Network Team Atlas No sale Este año Ni de coña Vale Añade la funcionalidad Al Hibrid Vale El Atlas Component Service La funcionalidad La funcionalidad El Atlas Divide al juego En múltiples regiones manejables Conocidas como territorios Las cuales Entonces Proven Una Replicante de funciones Dedicadas a Vale Muy bien Que va a dividir el juego en regiones Que esto al final Esto hay que mirar A ver como va el tema En fin Aquí está Moviendo El código De Network Vale Es el código De red Este servicio Referido O sea Se conoce Como Como Hybrid Solo hacen En una semana Y dice Que El server Meshing Utilizará El servicio Hybrid Para manejar El cliente Y el server Streaming Vale Que Pfff Cinco equipos Trabajando en esto Chavales Clipas O sea Que ahora tenemos Un enlace Mucho más detallado Y cinco equipos Trabajando en esto Lo que pasa Es que ahora Si tenemos Un Efectivamente Si tenemos Un Tema Más detallado Lo que yo quiero Mirar es Por ejemplo La Polaris Ah claro Tiene el equipo El equipo Tiene ahí tal Pero no pone Nada más No pone No pone Nada más Vale 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 Total Que para esto Queda tela De tiempo Vale Vamos a buscar Quantum Simulation Que Quantum Simulation No aparece Nada más O sea Bueno Solo está un equipo Trabajando El Quantum Simulation Se va Fijaros que ya Se va para enero El Quantum Simulation Se va para enero Esto se va Para enero El Tony Zurobeck Se nos va Para enero Enero O más Bueno O sea Que si le doy aquí Efectivamente Aparece La 3 junto A 14 Enero O más Pero ese equipo Trabajando en esto Está chulo La verdad es que El roadmap nuevo Está chulo Porque Podemos hacer un seguimiento De las cosas Y pone que se va Hostia Chaval Ojo Ojo Porque pone que Se va a tomar Por culo O sea Que claro Ahora tenemos Una primera implementación Y luego pues Se irán trabajando En ello Hasta septiembre El inventario personal Bueno Pero Eso estaba Para la siguiente parche Si Esto viene para allá Para ahora No no Pero esto Vendrá igual Supongo Esto vendrá igual Porque pone Liberación 314 Lo que pasa es que Se seguirá trabajando En la mecánica Hasta que Sabes Se seguirá mejorando La mecánica No pero El Utiliza IKH Para la persistencia Para trabajar con los objetos Pero yo lo que estoy viendo Es que Esto de aquí Se va para Nero Y tal O sea Al final Es que Están haciendo Otras cosas Todos Están todos Rallados Rallados Significa que Que la gente Que está haciendo Ahí Que son equipos Mixtos Que es mezclado Que están haciendo También otras tareas O sea Es El server mesh Vamos a ver Airo Al final O sea Yo creo que De marzo No pasa El server mesh Yo creo que De marzo No pasa Evidentemente Hasta que esté esto No saca un Pyro No van a sacar Pyro pelado Yo creo O sea En este caso Es decir Cuando fue Microtest Lo sacaron pelado Pero yo creo que Pyro No lo van a sacar pelado Porque Porque quieren Meter un Pollo Tento a la mesa Básicamente Tienen que dar Un golpetazo Capaz que te lo ponen Ahí hasta Diciembre Como que En el parche De diciembre Enero Lo podemos tener Y no va a ser así A ver esto Porque el mesh Y todo eso Va a tardar Un poquito más Esto Esto os explico La movida La movida Que va a pasar Puede ser La siguiente Ellos van a sacar Pyro La van a terminar Pyro Y lo van a sacar A QA interno A control de calidad Interno Y probablemente Este ya Y en la con Y probablemente Este ya Y Y en la con No creo que Termine de salir Yo si Yo creo que Lo que vamos a ver Es En marzo En marzo O sea Por esta fecha Del año que viene Vamos a estar jugando Vamos a estar jugando En el server mesh O sea La El tema De todo el inventario Y todo eso O sea El juego Está puntito Está puntito De hacer chispas Y que explote todo O sea Es espectacular En el puntito Que estamos ahora Es un punto maravilloso Y Y Y el tema Está en Luego Porque Yo creo que El problema No es El problema No es que salga O no salga El server mesh O sea El problema es Cuando salga El server mesh El juego Va a ser jugable Esa es la cuestión Y con jugable Me refiero a Que va a pasar Con el desync Que va a pasar Con Los sistemas de apuntado Que va a pasar Con el combate Que va a pasar Con agarrar una caja Y colocarla en un sitio Que va a pasar Con todo eso De todas formas Aquí en el Comlink Al final pone Que El siguiente trimestre Lo añadirán En mayo Entonces En mayo Ya sabremos Lo que hay En el cuarto Si Hasta marzo Pero lo sabremos De progress tracker O De progress tracker O de release view Si Supongo que Release view La carta de liberación Que podemos ver algo Si Tiene pinta Y en esta Ventana También habrá Tres meses más También veremos La rayita Más Hasta marzo Pero bueno Que igual Te ponen ahí En el Progress tracker Igual Te ponen En el En el De las tarjetitas Igual te ponen ahí Ahí O algo así Uff Esas nubes Loco Cuidado Cuidado Que spoiler ¿No? A ver A ver A ver Ojo Eso está muy bien Yo eso lo compro Yo solo Ah El reporte mensual Esto Jolito Hay de todo Ahí Reporte mensual Vamos a hacerlo ¿No? Esto es el El tier 0 El tier 1 Las nubes Ya ves Ya ves Voy a acabar De De Echar el piti Y le doy Ay Dios mío Ay Dios mío Este juego Es Es Una locura Es una locura Es O sea Creo que Creo que voy a tomar Una decisión Económica De no Pillar ninguna nave Más del citizen Porque creo que ya Tengo Unas cuantas Por lo menos No hacerlo Hasta que Hasta que Tenga un equipo De la NASA Montado en casa Tanto para Streamar el contenido Como para Para todo Creo que voy a optar Por eso Voy a tratar De Voy a tratar De pillar Voy a tratar De pillar Una Una 3080 A ti A ver si soy capaz De llegar al corte Que necesito De pasta Y el resto Pues intentar Montarme ya PC Con toda la calma Pero intentar Ahorrar para eso Porque cuando Esto salga Yo quiero verlo En su máximo Esplendor Y poder transmitirlo En su máximo Esplendor Creo que es La mejor decisión Sin duda Creo que es lo que Tengo que hacer Esto hay que verlo bien Esto hay que verlo bien Bien Podría pillarme El 5800 Y estoy esperándome Al 900 Para Para tener Lo máximo Que pueda He vuelto a caer Green 7 Después de estar Tres meses Sin fumar He vuelto a caer En la puta basura Y Y bueno Lo que sí que a veces Me corto más Y tal Si, si No, no Es lo que hay O sea El tabaco Es De las peores drogas Que hay Es un picio Tío De la hostia Y Voy a intentar Voy a intentar Dejarlo En otro momento También O sea Por lo menos No fumo tanto Como antes Pero Pero Es triste decirlo Mientras se compite No, es jodido Tío Es muy jodido Si Es lo peor Pero bueno Contenido de inteligencia artificial El reporte de marzo Comienza con el Contenido de reporte artificial En el que ha gastado parte del mes Trabajando En el comportamiento del motor Del comportamiento del ingeniero Del motor Del comportamiento del ingeniero Coño Incluyendo La mejora De El Conjunto de usables De Mannequin tags Ideas Viniendo Para el uso De canal Y O sea Que han estado trabajando En que el Ingeniero tenga sus herramientas Y sus cositas El rol de ingeniero De las naves La seguridad A pie Los turistas Y las actividades De guías De Turismo Fueron Desarrolladas También El comportamiento De De Camas Progresado Con Con el equipo Trabajando Hacia una mejor Abstracción De Y Además de mirar Cómo Hacer Para Para apoyar el tema De que los personajes Cuando estén durmiendo Utilicen las sábanas Ojo O sea Que habrá que dormir En pelota Señores Supongo que no te podrás Poner O sea Bueno Esto supongo que será Para NPCs Al principio Y tal Pero supongo que los jugadores Pues no O sea Habrá que sacarse la ropa Para meterse en cama Digo yo Definir El Médico Los O sea Los Bienes Médicos Ilegales Ah no Definir el médico Definir el médico Perdón Definir el médico El camello La Tripulación de cubierta Y el Bedel Y los compartimentos de Bedel Fueron hechos también El camello El camello Si si El dealer De Bienes ilegales El camello Lo que es el camello Un camello Específicamente Como veis O sea Hostia Hostia Putada Tío Si es lo que hay Si 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 dealer Dealer es vendedor O distribuidor De acuerdo Pero En el momento Que mezclas Dealer Ilegal Eso es camello De toda la vida Es un camello O sea No O sea O sea No O sea Legal dealer Claro Nuestro objetivo Es rápidamente Empujar A lo largo De Algún Contenido Que nosotros Tenemos listos Ya para Poder explotar En Star Citizen Basado en el escenario Existente Y permitir a los jugadores Experimentar Un entorno Más interactivo El Equipo de Contenidad Inteligencia artificial Muy bien Características De inteligencia artificial Marzo Características De inteligencia artificial Completar El primer pase De El Tarqueteo De Subcomponentes Esto Está ahora Integrado En El Desarrollo De juego Principal En el Branch Main Get En el Branch Game Death Que no sé Lo que es Principal Y Inicialmente Mejorar El comportamiento Usado Cuando Vehículos Pequeños Ataquen A naves Capitales Permitiendoles Ser más Efectivos Permitiendo Un elemento De Fijado Más Efectivo Complejo Y Patrones De ataque Complejos Y tácticas El Comportamiento Del piloto De seguridad También fue Reestructurado Y extendido Esto es Usado Entre Otras Cosas Cuando Las naves De seguridad Las naves De seguridad Validan El contenido Ilegal Dentro De las naves Junto Con la creación De una mejor Estructurada Y más Actividad Escalable Esto Permitirá Esto permite A los Pilotos De seguridad Hacer la petición Al objetivo De rendirse Y entregar Y manejar Diferentes Comportamientos De jugadores El piloto También Continúa Con la petición De que El personaje Se rinda Durante el combate Permitiendo a los jugadores Finalizar el conflicto Y ser arrestados Permitiendo al jugador Sí Ellos también Han estado trabajando En permitir A los Pilotos De inteligencia artificial De Correctamente Acoplarse A cualquier Localización Que lo soporte Esta funcionalidad Es similar A aterrizar Y esto permitirá A naves Navegar cerca De un Collar Y realizar La maniobra De docking Estamos hablando De inteligencia artificial O sea Que te puedan hacer Un abordaje Al final En definitiva Por ahí va el rollo ¿No? Oh dios mio Que guapo Está esto En principio Lo está haciendo La inteligencia artificial Esa es una sobrada Eso es para la Invictus Ya verás Que guapo Mira Hostia Ah no Esa es la torreta Que estaba No era ningún brazo Ni nada Era la torreta Que estaba ahí Atravesando un poquito El casco Pero el collar No se pliega ¿No? Aún Sí, sí, sí Sí Se ha visto Cómo se Cómo se Se extiende El brazo Y todo No, es esta parte Toda cristalada Esto se extiende Para afuera Aparecía Vamos Por aquí Al principio Aparecía Como Como se iba a extender Ahí está Extendiéndose Sobradísimo Ah Vale, vale, vale Claro, claro El comportamiento De Comida y bebida O sea Comer Y el comportamiento De bebida Fue Desarrollado Más allá Particularmente En No sé lo que es El Showline Porque esto Esto no se lo ves Lo voy a buscar Yo creo que Un día de estos ¿Sabes? Voy a buscar una Una traducción Y me va a aparecer Una imagen guarra Tío Y me la van a liar ¿Sabes? Ya lo estoy viendo Aquí está ¿Sabes? Ya lo estoy viendo Y me la van a liar 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 Vale, la show line es como una cola de personas esperando para comer o algo así, como que se ponen en fila para comer. En añadido, limpiar la show line esta, el comer y el beber, las animaciones de comer y beber. El equipo también ha mejorado el comportamiento de beber para hacer que agarrar una taza, una acción separada. O sea que supongo que con esto se refiere a que la taza la agarrarás de manera diferente a lo que es una botella. Además de las animaciones de salida, ahora se dividen entre hacer el intento y salir de las mesas. Así que múltiples acciones pueden ser realizadas desde específicas posturas. Esto supongo que será a la hora de tu darle a salir de la mesa, pues que podrá salir de diferentes formas. El rendirse y los comportamientos de cobardía, supongo, usados por tanto agentes entrenados como sin entrenar, están progresando. Esto es usado en escenarios hostiles cuando un NPC no es capaz de devolver la lucha, o sea de presentar batalla y se ve sobrecapacitado por la batalla. O no tiene las herramientas para el combate y prioriza el preservar sus vidas. En el lado de la lógica de subsumption, nuevas tareas fueron introducidas incluyendo que si tiene cualquier objetivo seleccionado, o sea, no, objetivo no, tag selection, como marca. A ver, evalúa cuando un objeto tiene tags debajo de un específico, o sea, que tiene como un maestro o algo así. O sea, si evalúa, si, no sé, supongo que será, si tú tienes un, vamos a decirlo así a pelo, que tengas un objeto dentro de una caja. Y entonces, pues supongo que ahí tendrá que ver la historia, ¿no? Algo así puede ser. Entonces tienes un objeto que está dentro de otra caja, entonces se reconoce los dos, si evalúa, ¿no? Supongo que será eso. Retransmitir mi... Broke my action areas, bueno. Propaga un evento en la acción de las áreas... En áreas de acción el objeto es contenido, vale. La propaga un evento... Vamos a ver. ¿Cómo sería? O sea, esto puede ser... Yo que sé. O sea, de que el tipo... A ver, esto es todo de comportamiento. Entonces, imagino que si el tipo está en un panel o revisa un panel, pues al alcance de lo que tenga el NPC, pues realizará determinadas tareas. Entiendo que es eso. Si hay dos opciones de interactuación disponibles, como que las fusiona en una o algo así. No sé esto muy bien cómo será. Es decir, igual... Vamos a poner por caso el... Quizás, ¿eh? Quizás. Esto es un poco... O sea, el apretar un tornillo y... Y agarrar una herramienta para apretarlo. O sea, pues las fusionas en una y hace todo el mismo proceso a la vez. De agarrar la herramienta y apretar la tuerca, supongo. Pero esto hay que ver. También han apoyado el Alpha 3.13 con corrección de errores y optimización, incluyendo errores causados con reacciones lentas de NPCs y pilotos de seguridad para completar la actividad de vuelo. A ver. O sea, completando la actividad de vuelo demasiado pronto, ¿no? Vamos a ver qué es esto. Amigo, ahora tiene todo sentido. Ahora tiene todo el sentido. Es lo que os digo, de que un objeto dentro de otro y tal, y que lo reconozca y haga tareas. Ya ves. Y esos son los subcomponentes. ¿Qué dices? Qué guapo, chaval. Qué guapo. O sea que... Ah, vale. Y lo de que se fusionen en dos es que el tipo se está rascando la cabeza y está mirando un objeto a la vez. O sea que la otra mano la tiene libre para hacer otras cosas. Qué guapo, tío. Está guapísimo esto. Es una sobrada. Es una auténtica sobrada. O sea, que llegue a este nivel de detalle un NPC es una puta locura. Yo lo que quiero saber es si cuando tengamos un subcomponente, si le podemos dar un golpecito para tratar de arreglarlo. Igual que tienes una probabilidad de que se joda más o que lo arregles un poco, ¿no? Eso molaría la hostia. Es una locura esto. Es una sobrada, ¿eh? Me parece una sobrada. O sea, el nivel de detalle que va a tener esto. O sea, vosotros imaginaros lo que es un... O sea, porque esto lo estamos viendo aquí y tal, pero imaginaros lo que es ver el día de mañana un NPC que tenga una granja recogiendo las frutas de la granja o podando un árbol, tío, movidas así. O sea, aquí se me acaba de decir lo de podar y tal, se me acaba de decir la olla, pero imaginaros que realmente lo hace. O sea, ojito con eso. O sea, ojito con eso. Tecnología de inteligencia artificial. A lo largo de marzo el equipo de tecnología de inteligencia artificial ha progresado con el EVA creando tecnología que permite a los personajes calcular caminos 3D y transiciones sistemáticas. O sea, que reconozca al NPC que entra en la nave o sale fuera de la nave. El año pasado el código fue introducido para... Hierarchical. Esto supongo que será una estructura hereditaria para el tema del subsumption. Lo cual permitirá al equipo crear un estado de máquina que describe el estado mental de un NPC y lo preserva a lo largo de múltiples actividades. Por ejemplo, sobrevivir en una zona de 0G requiere un NPC, tener un conocimiento específico y manejar las peticiones diferentes desde que va a pie o está pilotando una nave. El equipo está utilizando esta funcionalidad para permitir una mejor estructura para el master graph, para manejar todos los estados con unas pocas transiciones. Este trabajo de campo finalmente proveerá con un mejor sistema de transición entre lo que sería la entrada y salida de 0G de los entornos. Mejoras fueron hechas para los links de navegación que describe el enlazado externo de la red de triángulos de navegación. Esencialmente, dos triángulos desconectados se conectan y se transforman en algo atravesable usando la animación, movimiento enlazado de locomoción explícito, etc. Yo lo que entiendo, ahora os explico. Haciendo esto, el componente de navigation link fue simplificado permitiendo la instanciación explícita de extensiones que pueden usar diferentes tipos de data para crear links externos. Ellos actualmente tienen soporte para los siguientes escenarios. Sets explícitos que pueden ser usados para personalizar el salir o entrar localizaciones de puertas, animación conducida, o sea, travesías de animación como la animación usada para agarrarse sobre un objeto, saltarse sobre un objeto o saltar y bajar. O sea, esto, vamos a traducirlo en lo que creo que es, y basando lo que nos han dicho. Yo creo que se refiere a que cuando nosotros vamos a interactuar con un objeto que no se vea roto. O sea, que de esta manera, a la hora de enlazar las acciones, se consigue que haya fluidez en el movimiento. No que de repente, vamos a poner por caso, vamos andando, esto es una valla, ¿vale? Vamos andando, y cuando vamos a saltar la valla, como que se arrastra el personaje y luego salta la valla. Entonces, con esto lo que hacemos es que hace un movimiento natural, se posiciona bien y luego salta la valla porque hay ese sistema. Porque ahora mismo lo que pasa es que tú vas a hacer una acción determinada y vamos a poner por caso que yo estoy de lado. Pues de repente se ve como hace así para arriba, ¿no? Eso se puede ver muy descarado con, por ejemplo, el subirse a una nave. O sea, tú te das la vuelta y de repente el personaje aparece así de golpe y se sube a la nave, ¿no? Y no, no voy a hacer un pain sobre esto. Por si acaso. El equipo de inteligencia artificial ha empezado a extender el sistema de melee para mejorar la definición de los ataques de combo. El objetivo ha sido evitar el usar transiciones de manequín explícitas entre estados para reducir la complejidad de la configuración del setup. Desde que ellos saben que el flujo exacto permitido entre ataques de melee. Vale. Para lograr esto ellos han introducido una forma automática de calcular el objetivo de lo que es el maniquí y el personaje. Del ataque que está ocurriendo para que su estructura sea más directa. Esto permite también que sea más fácil para probar cambios de animaciones asegurando que las poses, las posturas encajan perfectamente y el tiempo de acción, ¿no? Para que cuadre con el tiempo es fácilmente ajustado. Para la tecnología de patrulla, recarga caliente fue implementada. Esto significa que la lógica de subsumption... Editar, bueno, que al final el editar... Si, la lógica de subsumption edita... Ah, vale. Las ediciones. O sea, la edición, ¿no? De la lógica de subsumption está asociada con un camino que automáticamente se recarga en el editor. Dando a los diseñadores inmediato feedback de lo que está ocurriendo en pantalla, así que ellos rápidamente pueden interactuar con eso. La lógica también valida si los cambios de data sin el editor... Los cambios de data... Ah, sí. Si hay cambios de data sin el editor trabajando, ¿no? O sea, en funcionamiento. Durante el nivel de carga, ellos guardan los intentos de... O sea, ellos guardan la data de los intentos para que encaje con su actualización de lógica también, ¿no? De los comportamientos que quieren que haga un NPC o demás. El equipo también ha gastado tiempo rehaciendo el código usable para calcular los usables anclados relacionado a objetos que ellos quieren manipular, ¿no? Que el personaje quiera manipular o tal. Pues un cargador o cosas así. El código es ahora separado para propagar los tags asociados con el usable y el canal de uso, incluyendo el canal de uso que viene desde la herramienta. Una vez haya sido calculado, ellos lo funden y lo pasan en la petición de animación para seleccionar la respuesta de animación apropiada. O sea, en definitiva, que el personaje se adapta bien a lo que es el objeto y depende del tipo de objeto, pues hay una especie de interactuación para saber cómo el maniquí tiene que actuar para poder agarrar el objeto y que no parezca un pegote. La unificación de los usables y del asiento de operador y el flujo de asiento de operador, pues continúa. El cual ahora usa dos bloques en el plan de movimientos para el componente usable. La máquina de estado de actor comunica los diferentes estados con el componente a medida que entra en el asiento o se queda inactivo. Lo cual entonces es propagado y evaluado para entender cuándo considerar el éxito para entrar y salir de un usable. Para el sistema de comunicación, el equipo de contenido de inteligencia artificial corrigió la creación automática de grupos de canales basado en el diálogo del objetivo. Esto permite a ellos controlar quién tiene permiso para hablar con un objetivo específico para evitar el solapado cuando un grupo o tipo de canal especificado. Y ellos también han mejorado el sistema, permitiendo el contexto de la comunicación de sobreescribir silencio en un canal específico. Puesto a los diseñadores, control más granular sobre los canales de voz usados por la IA para comunicarse en base a sus acciones. Claro, esto lo que pasa es que se están solapando las comunicaciones. Fijaros que al final lo que están haciendo es que un grupo converse como grupo. Y fijaros en una cosa del vídeo, que es esto de aquí, a ver si se ve un momentito. La fecha es del 18 del 3 del 2021. ¿Se habéis fijado en eso? 18 del 3. O sea, fijaros si ha pasado tiempo. Animación. En marzo vieron el equipo de animación crear sets para los turistas y guías turísticos y hacer planes para criaturas. En el lado de la cara un mockup shot, o sea una tirada de capturas faciales, fue hecha para un evento que está por llegar. Y la línea de trabajo fue mejorada para la herramienta de selección de mockup. Bueno, o sea que hay un evento nuevo que va a llegar. Muy bien. Arte de personajes. El equipo de arte de personajes ha progresado con las cubiertas de refinería, recursos para Horizon. Y NPCs, bueno, vestimentas de NPCs para los hospitales de la Alpha 3.14. Un nuevo set de temática minera para un parche que está por venir está cerca de completarse. Mientras la armadura del Alpha 3.15 ha sido movida a la línea de trabajo. La investigación y el desarrollo también han empezado para adornos de armadura e interiores en apoyo del inventario fisicalizado. Pues esto es, imaginaos, bolsas, mochilas, ese tipo de cosas. Esto involucra el rehacer los antiguos sets de armadura para añadir interiores. Y preparar la tecnología para permitir a los sets de armadura existir como objetos solitarios que puedan ser cargados por el jugador. O sea, vamos a poder cargar un pecho, un brazo, ese tipo de cosas. Arte, entorno. Junto con el apoyo para el Alpha 3.13, el equipo modular movió a los opus coloniales de Whitebox a Greatbox. Con consideraciones de gameplay y funcionalidades señaladas a varios de los módulos. Los nuevos brazos de docking y lobbies fueron también finalizados y estarán, o sea, y se liberarán en un incoming event. O sea, que tenemos el... Yo lo que entiendo es que el docking lo tenemos para el Invictus, chavales. Lo tendremos para el Invictus, tiene pinta. Que no se oyen los vídeos. Vale, pues eso es un problemón. Porque deberían escucharse. Abre un momento. Bien, vamos a seguir. Pero a mí se me escucháis, ¿no? Y todo eso. Que es lo importante ahora mismo. El equipo de Landing Zone, de zona de atrizaje, progresa con Horizon. Con la nueva tecnología de nubes, permitiendo vistas impactantes sobre las nubes de gas de Crusader. Esto es Crusader. O sea, esto es Crusader. Es Crusader. Son las nubes de gas de Crusader. Dios. Trabajo en la plataforma. Está cerca de completarse con un pulido final y actualmente siendo completado. La última iteración de la exhibición, de los halls de exhibición, fue terminada también. De, evidentemente, de los halls de exhibición de Horizon. Entiendo. Supongo. El equipo de orgánicas ha finalizado las nuevas entradas de cuevas, produciendo nueva flora para las plataformas de vivienda de Horizon. Y apoyando la tecnología de nubes de gas necesitada para Crusader. Esto va a ser una pasada. O sea, cuando lo terminen bien, 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 y le metan las sombras bien, bien. Esto va a ser una pasada. Artes de naves. Entonces, en el Reino Unido, el equipo de naves... Sí, no. Han empezado a trabajar o a terminar yo lo que sería la mayoría de las Hércules. Con solo el mecanismo del A2, de bombas, requiriendo más atención. Deliberación de las bombas, ¿no? Como todavía no ha anunciado... A ver... Una... No, no. Una todavía nave sin anunciar, continúa a la fase de arte final. Con solo un... Con solo un área de interior y un pulido de exterior y un pase de daños para salir. Marzo vio progreso en la Redimer hasta la fase de arte final. Con el exterior y las torretas manejadas casi listas para completarse. La fase de Grey Box fue finalizada para las torretas remotas y el tren de aterrizaje también de la Redimer. Y otra nave nueva, como no. Más naves fueron convertidas al shader de superficie dura para hacer las listas para las skins, ¿no? Para pintar. Y la suciedad y el desgaste, ¿no? Y todo eso... Está mirando de ser consistente a lo largo de la línea de naves. El pase de estándar de gol fue completado para la Gladius con el equipo moviéndose al saver. El equipo de Estados Unidos continúa centrándose en el Chumbil Nova, específicamente finalizando el arte junto con el diseño. Eso junto con el diseño de quien ha trabajado en movimiento, hilos y la experiencia en general, ¿no? Ellos también han trabajado junto con el equipo de tecnología de vehículos, el equipo de presencia vehicular y el equipo de calidad para asegurarse que el tanque está a la altura antes de la liberación. Pero eso fue hecho en la Constellation Taurus y Bugs fueron... Bueno, pues que están trabajando en Bugs como siempre en la 3.3. Vale, perfecto. Arte, armas. Marzo vio el equipo de armas progresar con el... El arma Gaelin balística de tamaño 7 de Bering. Antes de... O sea... Después de completar el trabajo de... Pues todo el tema de las armas montadas y demás. Que por cierto ahora mismo no están funcionando. El... El... Accesorio de... De salvamento. De la multitool. Bueno, es que salvage al final... Hay que llamarlo como chatarra, como... Es que la traducción es horrible. O sea, a veces hay cosas que no se pueden traducir. Pero bueno. Es que salvage también vale tanto para reparar como para chatarrear. Pero bueno. El accesorio de eso, ¿no? De salvage. Y las herramientas dedicadas, ¿no? Fueron... O sea, han pasado también el... La primera pasada y fueron añadidas al desarrollo. A la construcción y desarrollo para... No, a la... No, a la... A la... A la... A la build, ¿no? Que ya tienen para probar. El ultiflex novia... A foiter ha dado para que el... El equipo... O sea, para mejorar lo que es el... 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 Cómo funciona, ¿no? El equipo y para asegurarse que tiene la animación intencionada. ¿Qué cojones es el ultiflex novia? El ultiflex... O sea, el que yo sepa, el ultiflex es un cuchillo. O sea... O es una marca de cuchillos. Pero no sé qué es el ultiflex novia. Pero lo vamos a buscar en un momento. Porque quiero buscarlo, ¿no? Hay que saber. La ballesta. Es la ballesta. Es la ballesta, chicos. El ultiflex novia es la ballesta. Sí. Eh... Otras tareas fueron completadas incluyendo el apoyo para el cañón S5. El puto tanque que tiene un cañón S5, chavales. El puto tanque tiene un cañón S5. ¡Oh, Dios mío! Y corrección de errores para la 3.13. Y actualizaciones al MedPen y otros dispositivos para el gameplay médico que está por venir. Diopósito que después ha salido, hombre. Audio. A lo largo de marzo, el equipo de audio ha trabajado en contenido y realísticas para el alfa 3.13. Junto con apoyar algunos trailers que están por venir. ¡Algunos trailers! ¡Trailer! Trailer de Squadron 42. Trailer del PU. Trailer de los Invictus. ¡Son trailers! ¡Buenas casinos! En el lado de las naves se han centrado en la interfaz y efectos especiales prácticos para el acople de nave a nave y nave a estación. Ellos también han mirado en mejorar el diseño del ambiente a lo largo de los pecios. Trabajando también en una nueva variante de precio de freelancer. El equipo de características de actor ha creado audio para el empujar o tirar de los carritos. Y creado foley y efectos especiales para el gameplay de las torretas montadas. Hemos estado muy entusiasmados trabajando en el Novatank. Diseñando y implementando efectos especiales para el movimiento del vehículo, partes móviles, torretas y su cañón notable. Su cañón resaltado o su pedazo de pepino de tamaño 5. Tamaño 5. O sea, eso cuando dispare se va a ir marcha atrás. El equipo de la comunidad empezó el mes con el anuncio de que se pueden llamar a las naves. Compartiendo... Bueno, ya sabéis como va a estar todo el nombre de las naves y tal. Por ahí en Rezal de la Mujer el día 8 ellos compartieron spotlights de empleados de Star Citizen. De los clanes sociales de Star Citizen y YouTube. Celebrando el día de San Patricio. Bueno, que en este caso se llama Leste de la Fortuna en el juego. Con un concurso de vídeos. Unas preguntas y respuestas fueron publicadas recientemente para el Cyclone MT. Y también como... Y también el post-motion de la Xenodred, que ya lo estuvimos viendo. El equipo también ha publicado un Nama... Vale, esto ya lo hemos estado viendo. Y el tema todo de las misiones de FPS y demás. Vale, muy bien. Motor. Vamos a ver, el motor del juego. En marzo, el equipo de ingeniería añadió soporte a físicas para múltiples sistemas solares. Vale, esto... Esta parte le vamos a meter un salto, como siempre, porque habla de GEN 12, CGFS... O sea, habla de cantidad de cosas técnicas que al final... Le voy a meter un pase rápido... Bueno, incluyendo la fisiculación de los planetas... Persecciones de rayos de sol... Vale, 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 vale... Que más cosas... En el trabajo en G-12 continúa... Con... Vale... Todo el tema que quieren hacer de escalador de resoluciones y demás... Ingenierizo gran progreso con las nubes volumétricas este mes... Ha tenido más flexibilidad para colorear las nubes y para planetas exóticos... Vale, 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 vale... Vale, el tallado de nubes ha sido mucho más... Ha sido mejorado para proveer mejor sensación del volumen local... Mientras soportando el refinado... Mientras un refinado de las sombras fue añadido para contribuir al detalle de las sombras... Vale... Bien... En el núcleo más trabajo ha sido para... Para el rendimiento del... O sea, para el análisis del rendimiento y la regresión... Vale... Bien, bien, bien... Y a ver aquí... Python... No sé qué, no sé cuánto... Pim, pam... Mejor el rendimiento por las cosas que trae Windows 8.1 y 10... En Windows 7 sigue funcionando pero no se lo investigará de esto... Vale, muy bien... Esto particularmente es notable en CPUs con un significativo número de núcleos... Y... Será... O sea... Se verá el rodaje en la 3.13... La actualización entera de... Vale... O sea que... Que empiezan a aprovechar más cositas, ¿no? Eh... Lo que pasa es que al final... Al final vamos a tener que tener un gorila de procesador, tío... O sea... El tanque contra una nave no tiene nada que hacer... Eh... Monkey al final... El tanque depende de... Todo depende de la emisión y de las cosas que tenga... O sea... Al final el tanque puede tener también misiles... Tiene un arma de tamaño... O sea... Tiene una torretita encima... No solo el cañón, ¿no? Eso... Ojo, eh... O sea... No te digo que... Pero... Es que... Yo pienso por ejemplo... Una... Al lado de otra vanguard... Y con el S5 empiezas a dispararle... ¿Cuántos tiros le tienes que dar para que explote? Claro... 5... 6... 7... Claro... Pero si tú pones... Si tú pones... Vale, vale, vale... Vale, vale... Pero si tú pones un... C788... Y le pegas una Gladius... ¿Cuántos tiros tienes que darle para matarla? Y si el tanque te mete un pepo... Balístico de tamaño 5... Pero contra una... No sé... Una Valkiria, por ejemplo... ¿Cuánto tendría que pegarle? Es que igual no tiene que pegarle... O sea... Igual no interesa que la destruya... ¿Sabes? O sea... Tampoco se trata de destruir... O sea... Se trata de que si tú vas allá a pegarle al tanque... Eh... Pues igual te revienta un motor... ¿Sabes? Y dices... Hostia... O sea... Al final... El tanque evidentemente no está preparado para... Para... O sea... No es para eso... Pero tampoco significa que te puedas quedar ahí quieto mientras te pega... Eh... ¿Sabes por dónde voy? Y si... Y además... Pero si empiezas a darle vueltas como a una torreta... Y yo te digo que con una balista... Tiene dos armas de tamaño 2... Dos GT 2.15 instaladas... En la torreta... Y si le pegas a una nave... Y la nave no espabila... Lo pasa mal... Lo pasa mal... O sea... Entonces... Hay que mirar muchas cosas... O sea... Hay que mirar la cadencia... Hay que mirar el Alpha Damage... Porque... Si me dices que te pego un tacazo o una Gladius... Y te quito el escudo... Y en la siguiente... Te parto un ala... Y dices... Hostia... Pues... ¿El Cyclone qué tamaño es? ¿El MT? ¿El cañón? Uno... Tamaño 1... Va... No... Uno o dos... Debe ser dos... Debe ser tamaño 2... No estoy seguro... Debe ser tamaño 2... Hay que mirarlo... Pero... Pero es que da igual... O sea... Al final no está... O sea... Hay que verlo en conjunto, tío... O sea... Al final... Es decir... No podemos tener una percepción... De cómo van a ser las batallas... Comparando un bicho contra otro... O sea... Compara números más grandes... ¿Qué pasa si hay 5 tanques ahí? Vas tú con una Gladius... Pues... Te van a poner de verano... Obviamente... ¿Y qué pasa si hay 5 Gladius... Y 5 tanques? Bueno... Pues... Habrá que mirar... Tema de señales... Emisión... Eso es otro tema... Lo que está claro es que el tanque al final... Sí... Habrá que probar... Pero... Pero lo que está claro es que el tanque está pensado... Para ser un tanque... No para ser un antiaéreo... Esa es la coña... Ya... Pero claro... Como esto es un juego del espacio... Pues... Hay muchas más naves que tanque... A ver... Al final... Yo no sé... ¿Qué te compensa más para defender una base? ¿Tener un tanque o 2 o 5? ¿O tener un... Un escuadrón de 5 Gladius? Que salgan a volar... Pues... Depende... Depende... Es que depende... O sea... Porque al final... Las Gladius las vas a ver con un escáner... Y los tanques no... Y... Y si te vienen a... O sea... Y es que depende con lo que te vengan... Si te vienen con una Hammerhead... ¿Qué prefieres tener? O sea... Es una movida... Porque la Hammerhead se tiene que acercar mucho... Para verte igual... ¿Sabes? Es que no sabemos tampoco... Cómo se va a comportar el tanque realmente... Pero yo sé... El tanque... De la misión al final... O sea... Yo creo que no importa tanto... Porque al final... El tanque es para defender una... Vale... Pero tú imagínate que para ver al tanque... Para tú poder targetearlo... Vale... Va, va, va... Pero tú imagínate que para ver... Tú poder ver al tanque... Tienes que estar a... A mil metros de él... A mil metros, tío... O a mil quinientos... O a mil quinientos... Si tienes que estar a mil quinientos... Y el tanque... No, no, no... Pero es que una balista es lo que hay... O sea... No es que te parezca poco... Es que los vehículos tienen muchísima menos emisión que una nave... Ahí está el detalle... Esa es la... Esa es la carta... La carta que tienen los vehículos a jugar es esa... Que su emisión es una mierda... Emiten súper poco... Claro, si me dices que ves al tanque desde cuatro kilómetros... Dices, vaya cagada... Pero si lo ves desde mil quinientos... Y el tipo te está pegando... Y tú tienes que acercarte más... ¿Entiendes la... La cuestión? De todas formas... No, no sé... Habrá que ver la torreta también... Lo que... A ver... Lo rápido que rota... Y todo esto... Lo que está claro... Al final... Te pones a darle vueltas... Lo que está claro... Es que un tanque... No, gira bastante... Un tanque en campo abierto... Es el blanco más fácil de la historia... O sea... Siempre lo ha sido... A nivel bélico... O sea... A nivel de estrategia militar... Un tanque en campo abierto... Es una vendida... Es un horno caminante... Es un microondas... ¿Sabes? Es un microondas... O sea... La comida la tienes lista en tres minutos... O sea... Entonces... Pero es que los planetas hoy en día son eso... Claro... Campo abierto... Pero... Imagínate... Imagínate... Cuando pongan bien lo de... Que se oculten las señales... Y todo eso... Imagínate un tanque en planeta selvático... ¿Me entiendes? Eso es una movida... O sea... Un tanque en planeta selvático... O una balista... ¿Sabes? Metida en un bosque denso... De hecho... En Microtech ahora mismo... Tienes oportunidad de ver eso... De que... Te puedes meter en medio del bosque... ¿Sabes? Y... Ojito... Ojito para... Para pegarle con la nave... O meterte ahí... O verlo incluso... Es difícil... O sea... Hay que pensar en eso también... Evidentemente... O sea... Todo tiene su situación... Ese es el punto... ¿No? Mira lo que dice Rie... Por ejemplo... Para darle a una talón... Para darle... A ver... Yo creo que... Yo creo que la talón... No le va a dar... La talón de entrada... No tiene... No tiene implementado el movimiento... O sea... La talón es una risa... Ahora mismo... En atmósfera... No tiene implementado... Lo que es el movimiento en atmósfera... O sea... La sustentación... Y todo eso... No le afecta nada... Está sin terminar de desarrollar... Es evidente... Pues tú te pillas un Gladius... Y un Gladius... Se supone que tiene... Una agilidad bastante decente... Y la diferencia es abismal... Entre un Gladius y una talón... La diferencia es brutal... Lo que está claro... Es que... El plantearse... El ir a atacar... O sea... El plantearse... El atacar con un tanque... En aves... O sea... No tiene sentido... O sea... Pero tampoco va a ser... Una cosa que tú puedas ir ahí... Venga risas... Y jiji jaja... O sea... Vas a tener que tener... Seguramente un ángulo de aproximación... Que te identifiquen el objetivo... Y... Porque el tanque tampoco va a estar solo el día de mañana... O sea... Va a estar rodeado de cosas... Al final es un poco todo eso... ¿No? Entonces... Eh... Lo que habría que plantearse es... En una batalla... De... De elementos de aire... Contra elementos de tierra... Eh... ¿Qué puede pasar ahí? ¿No? Y al final... Eh... Si el componente de tierra... Dependiendo de la atmósfera en la que estés... O... Imaginaros por ejemplo... Lo que puede ser... Estar combatiendo en una zona que tenga... Eh... Pues una tormenta muy densa... Y eso afecte a los... A los sistemas de vuelo y demás... Eso todo va... Va a suceder en Star Citizen... Sí, de hecho... El... El tanque... Creo que está... Bueno... Los ejércitos modernos... Están planteando la retirada... O sea... Hoy en día... Se... Yo creo que se opta más por... Por drones... Y mierdas varias... Pero al final esto es un juego, ¿no? Y quieren tener un tanque... En 2050... Puede ser que tengamos... O sea... Puede ser que no haya ni tanque con orugas... Y que lo que tengamos sea un coche como el de los pica piedras, ¿sabes? Que tengamos que darle con el pie... Hasta allá hay que llegar todavía... Vale, vamos a seguir para... Para terminarlo... Eh... Vale... Eh... El equipo de características de... De personaje... Reduce la... Frecuencia de actualización para ciertos... Componentes de personaje basados en su distancia a los jugadores... Esto fue posible debido a cambios hechos a... A lo que está debajo... Detrás de la lógica... Eh... Del equipo de... De... De motor de juego... Eh... A principios de... De este año... Un componente ahora puede ser... Eh... Eh... Mandada, ¿no? Pues se le puede decir que... Que se actualice... Eh... Cualquier otro... Frame... O cualquier número de frames... Y cuando lo hace... Es informada de cuánto tiempo... Eh... Ha pasado... Desde su última actualización... Eh... Vale... Eh... Prototipos tempranos... Eh... Vale... Sugieren el uso de... Bueno... Esto es... Al final es... Eh... Rendimiento, chavales... Que... Que... Al hora de cargar un personaje... Pues un poco... Yo creo que va a pasar un poquito como con la nave, ¿no? Que... Que hasta que tú te acerques al personaje... No te va a cargar todo el detalle... Y al final... Esto si... Si vemos una batalla a pie... De cien contra cien... Pues... Eh... Va a mejorar el rendimiento, obviamente... Una característica clave del desarrollo en marzo... Eh... Fue el... El empujar carritos... El... El... El empujar y tirar de carritos... La mecánica... Donde los jugadores... Eh... Pueden agarrar un adorno móvil... Y empujarlo o... O... O tirar de él... Por ahí, ¿no? Eh... La física de... Eh... Los equipos de físicas y de actor... Trabajaron cercana... O sea... Trabajaron de cerca... Eh... Para interactuar en el... En los controles... Y la sensación de movimiento... De... Estos grandes adornos... Eh... 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 Prendiendo en cuenta... Pues supongo que el peso del... El peso del prop, ¿no? El peso del adorno... El peso de la carga... Llevado encima... Y... Y... Y la superficie que... Por la que se ven... Afectados... Eh... En cuanto a manejo y comportamiento... Vale... Eh... El input del... O sea... El jugador genera una... Una petición de aceleración al prop... Y... El personaje del jugador intenta... Eh... Mantenerse con el prop a medida que se va moviendo... Si el... Eh... Si el input es más grande que... Que el movimiento actual de... O sea... El resultado del movimiento... El personaje... Eh... Como que se arrima, ¿no? Se... Se... Que se ve... El resultado ese como del esfuerzo... Las ruedas... Eh... Son físicamente simuladas... Eh... Como una... Esfera... Vale... Con un modelo de... Bueno, ya sabéis que además... Eh... El tema de las ruedas es que... No iba a ser ficticio... Que iba a ser una cosa que se iba a ver... Tanto para los vehículos y demás... Que es uno de los problemas que hay... Que no... No va... No va levitando... Eh... O sea... Que la rueda realmente es una rueda... Y va haciendo contacto, ¿no? Y lo mismo pues... En el caso de... Comentando también el caso de las motos que le evitan... Que le evitan realmente... Que no tienen ruedas invisibles... Eh... Características gameplay... El equipo de... De gameplay y características... Gastó Marzo preparando... Eh... Características para las 3.13... Vale... Corrigiendo errores críticos... Y planeando para iniciativas futuras... El equipo de... De Estados Unidos... Continúa el trabajo... En... Dos características nuevas del Movilash... El sistema de reputaciones... Y el... El... Asset Manager... Que esto es el tema todo de... De... De lo de la carga y todo eso... Que nos estuvieron enseñando... De lo de la carga... Bueno... En general de lo que es el inventario... ¿No? De todo nuestro inventario... De... De poder... De poder... De poder gestionar todo lo que tengamos en diferentes mochilas... O... O en la nave... O... O en... O en... O en nuestros hangares y demás... Los ingenieros... Eh... Finalizaron el TDD... Para... El recurso... Vale... Eh... Vale... Muy bien... El equipo de... Estados Unidos... Continúa el plan para... Eh... La refactualización... Que está por llegar de la carga... Con el objetivo de... Esencializar... Eh... La carga contenida en el... En el grid... En... En... En la... La caja... ¿No? La rejilla... O como sea... Este... Esta refactualización... Es bastante... Extensiva... O sea... Bastante grande... Eh... Pues la... El sistema de commodities de carga... Eh... Está intervenido... O tiene... Con... Con... Muchas otras áreas... ¿No? El equipo también... Eh... Ha convertido... El... Sistema de... Comodities del kiosco... De flash... A building blocks... Por fin... Y... 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 Atándolo también al... Al asset manager... ¿No? Al tema este del movilash... El progreso también fue hecho... En el siguiente evento dinámico... Eh... El cual está ahora mismo... En fases finales de implementación... Eh... Ya sabéis que cada tres parches... O sea... Cada tres meses... Que es cuando sacan al trimestre... Que sacan un parche... Pues vamos a tener un evento... Dedicado a ese parche... Eh... Los ingenieros... Corrigieron... Cualquier bug... Eh... O sea... Cualquier bug que quedaba... ¿No? Eh... Eh... Mientras los... Eh... Diseñadores... Centraron en la integración... Del audio... Y tareas de pulida... Vale... Muy bien... Eh... Características... Misión y... Contenido en live... Eh... Junto con... Los eventos que están por llegar... El equipo de características... Ha procesado en un nuevo sistema de seguridad... Que permitirá a ellos... Identificar cuando un jugador... Entra con una localización... Y ellos no tienen permiso para hacerlo... Esto permitirá... A la inteligencia artificial... Actuar acorde... Y la necesidad... De darle a... Eh... Al jugador... Crime Stat... Esto me gustaría que... O sea... Si necesidades de darle a Crime Stat... O sea... Que si nosotros vamos a un búnker... Eh... En vez de nosotros... Eh... Tener Crime Stat... Entiendo... Lo que va a pasar es que... La IA nos va a intentar atacar... O que... O que los NPCs van a venir a por nosotros... ¿No? En vez de darnos un Crime Stat... Eso es lo que entiendo... O me gustaría que fuese así... Que fuese así... ¿No? Ellos también... Eh... Han empezado a trabajar... En características para... El parche que viene... La 3.14... Y más allá... Incluyendo... Un... Nuevo pecio... De Starfire y Caterpillar... Ha usado la 3.13... En las misiones de... De entrega de tiempo... Y la implementación de misiones de cueva... Y nuevos recolectables... Eh... Misiones de combate... Las localizaciones de misiones de combate espacial... Eh... También fueron... Eh... Las localizaciones de combate espacial... Está casi completo... Con el equipo... Eh... Lidiando con bugs... Y... Big bug... Del test de evocatis... De los evocatis... El último paso... Involucrando... Eh... La finalización de físicas... De cómo... Eh... Las... El sistema de control aéreo de tráfico... Para incluir... Eh... Eh... Las estaciones, ¿no? De la zona que te toca aterrizar... El... El llamar y... Y... Y guardar naves... Y... El... El llamar al... Al docking a través del sistema de... De comunicación... Cambios también fueron hechos para alinear los brazos de docking... Con... Eh... Las... Herramientas de universo procedural... Los cuales son usadas para crear bases... En las estaciones espaciales... El trabajo también fue hecho para integrar el docking... Con otros sistemas de gameplay... Como... El sistema de pensamiento personal... Eh... O sea... De pensamiento... Interno, ¿no? Y... Así los... Los jugadores pueden iniciar el docking... Con la rueda de... Iteración... O sea... De que podemos hacer docking, ¿no? Seleccionando la ruedita... Eh... Finalmente... Eh... Para... El docking... Eh... Un número de... De casos límite fueron trabajados... Para asegurar que estaba lo más pulido posible... Eh... Posible... Por ejemplo... La constellation en Quantum Traveling... Eh... Cuando la... Eh... Merlin estaba... Eh... Cuando estaba con la Merlin... Eh... Cuando la Merlin estaba haciendo docking... Eh... Causaba que la Merlin se quedase atascada... Eh... Eh... Los jugadores... Eh... Saliendo de la Merlin... Cuando... El docking estaba moviendo... Calculando... Eh... Provocando que el... Que el jugador cayese al espacio... El... El... Desarrollo de... Eh... Los impulsores... De... De los efectos especiales de tierra... O sea... Mencionado el... El último mes continúa... Eh... O de terreno... Esto... Eh... Ha sido... Mejor... Ah, vale, 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 vale... Los efectos que producían... Lo que es el... El tema de ver cómo... Cómo se incrementaba o se disminuía... O ver qué efectos se producían en los impulsores... Para... Para que fuesen lo más grave posible, ¿no? Esto ha sido... Mejorado y expandido desde entonces... Eh... Con el equipo trabajando en... Los efectos aerodinámicos... Eh... Que causan polvo para... Para ser esparcido, ¿no? Cuando las... Cuando las naves están... Eh... Volando... Eh... Cerca del terreno a altas velocidades... Eh... Eh... Se... Se han centrado esfuerzos, ¿no? En... En el mercado 3D... Dentro de las... Eh... Pantallas multifunción... Para dar al equipo... Eh... Más opciones en... En... En las pantallas de multifunción que queremos, ¿no? Las MFD... Que son las pantallitas que hay en las naves... Eh... Finalmente... El guiado de misiles y el refacto... El refacto de control han hecho gran progreso con... Eh... Los misiles volando mucho más... Eh... Eh... De forma mucho más predecible en... En... En test de... De juegos recientes... Vale, vale... Vamos a ver... El equipo de... De gráficas... Eh... Paso a marzo... Corregiendo errores, por ejemplo... El renderizado... La textura... Vale... Pim pam, pim pam... Esto... Eh... Empezado la transición al... Render G12... Para mejor entender cuándo... Vale... Perfecto... Eh... El equipo de... De VFX... Se ha separado entre... Entre bugs... Fuego... Eh... Escudos... De señalista en fiel... Y luces de partículas... Vale... Muy bien... La primera iteración del... Sinista en fiel... Fue deliberada para... O sea... Fue preparada para liberación... Que ya lo vimos... Y todo eso... Vale... Muy bien... Y un... Tema de... De iluminación de... Un nuevo modelo de iluminación de partículas... Que da más calidad... Y... Y... Físicas más... Eh... Más... Creíbles, no... Plausibles... Eh... Con resultados más plausibles... Vale... Eh... Iluminación... Eh... El mes pasado... El equipo de... De iluminación... Apoyó... Eh... La... La característica de docking... Que está por llegar... Eh... Dotando de... De mods únicos para... El... El... De mods... De moots... De ambientes únicos... De ambientes únicos para... El... El... Las estaciones espaciales de rest and relax... Y... Eh... Para los... Como que... Docks de... Docks como... Como de seguridad... Más... Ambientados en lo que es la seguridad y demás... O en lo militar... El trabajo en el brazo de docking continúa... Incluyendo prototipo para enumeraciones de las luces... A medida que se extiende... Ahí... Vale... Esto... Esto se puede ver ahora mismo en el... En el parche... De... Este habitáculo... Entráis en un elevador y podéis ir al... Al docking 1 y 2... Y eso que hay delante... Es una javelin... A toda esta zona que se ve... A ver si abre la puerta o no se abre la puerta... Que yo creo que como se abre... Todavía no hemos visto como se abre... Bueno... Se puede ahora mismo... A ver no se abre la puerta... Vale... Diferentes ambientes... Y todo eso... Vale... Si abre la puerta o no se abre la puerta... No... Vale... Vamos a mirar... Si se abre la puerta otra vez... Esto simplemente son diferentes tipos de iluminación y tal... Para... Para cambiar... Mira... Esto es un estado de emergencia... Guapo... Interesante... Está chulo... Y esto que tenemos aquí... ¿Qué viene siendo? Diferentes tipos de iluminación... Con... Atenuado y demás... Está bien... ADN... Ellos también han apoyado... El... Alpha 3.13 con corrección de errores... Esa es la optimización de... Las... Eh... Estaciones... Estaciones espaciales... Que no son del estilo comercial... Eh... Pues de eso... Estilo industrial... Y... Añadiendo nuevas entradas de cuevas... Eh... Apoyo también fue dado... Al... Eh... Al equipo de inteligencia... De interfaz... Para la nueva interfaz de reputación... En el Movilash... Trabajo también continúa en hospitales... Para Horizon y New Babbage... Con el equipo trabajando cerca... Con el... Eh... Con el equipo de... De entorno... De arte de entorno... Y... Y diseño... En los lobbies... Eh... La farmacia... La farmacia... Que esto mola un huevo... O sea... Que tengamos una farmacia... Mola un huevo... Eh... Plantas individuales... Y... Habitaciones de recuperación... Tiene buena pinta... Narrativa... Vale... El marzo... Empezó con una pequeña... Eh... 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 Shot de esto... De... De captura de animación... Eh... La primera desde que empezó la... La pandemia, ¿no? El COVID... Para... Eh... Escoger algunos... Algunos personajes... Para eventos que están por llegar... Eh... Miembros del equipo de Los Ángeles... Eh... Trabajaron remotamente para... Prover dirección y trabajo con los animadores... Realizas de captura... Eh... Equipo de audio... Y actores... Eh... Estaban en el set de Manchester en Reino Unido... Ellos... Eh... Seleccionaron... Eh... Soporte general para 3.13... Eh... Vale... También han trabajado... Eh... Con el equipo de misiones... En contenido que está por llegar... Incluyendo futuros eventos... Misiones generales... Y... Eh... Eh... Sesiones de... De voz... Para futuras localizaciones también... Ellos también han estado trabajando... En varias liberaciones de... De Lore... En... En... En el sitio web... Incluyendo... Eh... La... Reliberación... Del... Porfolio para los... Para el fabricante de armaduras caldera... Eh... Eh... Seed and Cyrus... Eh... 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 OpenEd... Y la Galactopedia... Y... El error de la... De la... De la 100... Eh... De la Jump Point... Supongo... O el tema del... O el... Bueno... Más que el error... Eh... El... El tema... De la 100... La serie 100... Eh... Miembros del equipo de narrativa... Eh... También han aparecido... En... El Star Cities en Live... Para... Bueno... Para hacer el lore de Pyre y todo eso... Vale... Eh... Marzo vio las relaciones de... Contratar... Eh... Estafa adicional para aportar las necesidades crecientes del... Del... Del servicio y de la base de vaques... Vale... Ellos también han... Eh... Trabajado en el nombramiento de naves... Y... Eh... 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 Pfff... He corrido... Tests de Boccati de PTU... Eh... 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 Adornos... O Props... Eh... Marzo vio... Eh... 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 A... Apoyar varias localizaciones incluyendo... Los... Eh... Coloniales... Eh... O de colonos... Eh... Con algunos... Eh... Recursos... Eh... Yendo a... Eh... Eh... O sea, que ya está para terminarse prácticamente. Cuando ya tienen la estructura, digamos, por si no sabéis, en el white box deciden cómo quieren hacer la estructura, hacen todo muy básico. Y el grey box ya, digamos, que tallarían lo que están haciendo y luego le darían el paso de arte final y todo eso. El grey box también empezó para los hospitales incluyendo la cama y corney, no tengo ni idea de lo que es, camilla. La cama y la camilla, lo cuales han sido una gran parte de la experiencia de gameplay. Ellos también han trabajado cerca con el equipo de inteligencia artificial y el equipo de características de inteligencia artificial para producir una plantilla de geometría para las nuevas características usables como el tendero, el turista y corregido un gran número de bus. El equipo de control de calidad, el equipo de Reino Unido, se está centrando en preparar la liberación de la 3.13, el cual involucra publicar diferentes builds para test de Boccati y asegurar a todos los jugadores y asegurar que todos los reportes de jugadores eran propiamente documentados en Jira. El testeo continúa para varias características que están por llegar y eventos también. En Frankfurt, el equipo de control de calidad continúa en apoyar el equipo de características. Para el equipo de ejercicio artificial y ellos continúan haciendo chequeos de salud en el PU y teseando nuevas localizaciones o de saneamiento. Las peticiones de desarrolladores o desarrollos se incrementan a medida que el equipo reproduce e investiga los errores mientras proveen de feedback para el estado general de ventaja artificial. El foco de ingeniería se cambió a hacer un test de estrés y un test de especificaciones mínimas para PC para ayudar a mejorar la estabilidad en general del juego. El equipo de control de calidad trabajó junto con el equipo de herramientas y continúan testeando el Dataforge, Star Wars, Excel Core, que son herramientas estas que utilizan. Star Wars es el tema de llevar por escribir las misiones, Dataforge y Excel Core no me acuerdo exactamente, pero son herramientas que ellos utilizan para trabajar en el juego. También ha comenzado trabajo en una nueva herramienta que permitirá al equipo de control de calidad tener una actitud o un acercamiento más proactivo al testeo. Servicios sistémicos y herramientas. El equipo de servicios, sistemas y herramientas empujó, bueno sigue con varios recursos en su presentación pública para hacer una presentación pública del sistema Quantum. Están poniendo los toques finales al servicio de inteligencia artificial que está anclado directamente con el Quantum y varios otros servicios. El desarrollo en servicios ha empezado específicamente en el spawn de nuevos NPCs y spawnear, o sea en el spawneo, en la aparición de nuevos NPCs y en los servicios de controlador aéreo. Actualizaciones generales fueron también hechas en varias herramientas y sistemas que permitirán un flujo de trabajo más fácil para los desarrolladores. Animación de técnica. La mayoría del equipo de animación técnica gastó el último mes interactuando en la línea de trabajo Supongo que es en la línea de trabajo de la animación facial hecha en casa. Ellos están apuntando por hacer un acercamiento más rápido e intuitivo al fax. Expression autorizando, o sea para permitir expresiones faciales más complicadas, o sea más complejas. Parte de la cual incorporará tecnología de descomposición de piel más suave. Vale, pues que sí, que las caras y todo eso que lo vamos a ver más natural. Ellos mantienen y están atentos a recursos o tienen a prueba de recursos de otros departamentos para asegurarse de que el... La estructura del proyecto, las construcciones, no, las builds de parches y eso, los sistemas de animación se mantienen en un estado estable. Y además, finalmente, esto es lo importante, dice, recursos fueron usados como... Como... Estos recursos serán usados como las bases finales del desarrollo de varias criaturas... En varias criaturas que fueron completadas. O sea que ya tenemos algunas criaturas completadas. De animales, animalicos y esas cosas. Vale, Turbulent. Turbulent Game Services continúa trabajando en el server machine. Y pues creciendo más como equipo. Ellos también han entregado la primera demo de... El sistema de manejo de... El sistema de manejo de flota. Actualmente desplegado en... En desarrollo... A ver... En entornos de desarrollo interno. El servicio de configuración responsable por distribuir las configuraciones de cliente A los clientes de... De juego también fue finalizado. Vale, muy bien. El equipo también ha... Apoyado... La liberación de la 3.13, como no. Vale. Este... Mes... El equipo de herramientas en vivo continúa trabajando en el... Manejo de la línea de... De Crash. El trabajo de Clash con errores a... Sentry, Jira... Vale. Todo esto que son herramientas que se utilizan para telemetría y demás historias y... Puede organizarse. También han creado software en apoyar las herramientas... El desarrollo de... Herramientas... Eh... Desde el equipo que está en Monreal. Y creado código para permitir... Eh... Eh... Que el GX Gateway hable con... Los... De la difusión de... De los servicios de juego. Bueno, esto ya veremos a ver. El equipo de interfaz... Eh... Apoya a otros equipos. Como no. A eso se dedica. Eh... Vale. Ellos también han... Eh... Avanzado en el desarrollo... De la tecnología... Necesaria... Para el nuevo sistema de mapas. El nuevo sistema de mapas. O sea, lo que viene siendo el Star Map. Y portado... Eh... Algunas... Eh... Antiguas interfaces. Al building blocks. Para ayudar a... Al... 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 Con el testeo de futuro. Eh... Los artistas... Entraron en una preproducción de fase de... La interfaz... Eh... Médica que está por llegar. Con... Eh... Conceptos... Eh... Con conceptos visuales para objetivo. Y... Y... Prototivos funcionales listos para su... Producción... Para... Para... Ir a... A saco, ¿no? En lo que sería abril. Para la full producción en abril. Eh... La interfaz también fue pulida para el radar y el gameplay de scanning. Eh... Tanto en vehículos como a pie. Vale. Analogía de vehículos. A lo largo de... De marzo. El... El equipo de vehículos progresó con la actualización del sistema de escaneo. Eh... Centrándose en el ping para... Eh... Hacer... Eh... Para... Para que el... Encontrar objetos a distancia sea una experiencia más satisfactoria. El equipo de interfaz y... Y... El... Y elementos de... Eh... Eh... De... O sea... Elementos de... 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 Estos especiales de interfaz están actualmente siendo implementados. Eh... Eh... La locomoción colidora de movimiento para... El... Tumbril Nova. Fue iterado para... Asegurar que se siente... Eh... Que se siente... Eh... Que se siente... Que se siente... Pues eso. Que vas ahí... Tanqui, ¿no? Que se siente eso. Pesadito, tal. Lo típico. Y... De... Lo que son los... 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 Planetarios. Eh... Un proyecto para asegurar, eh... Las funciones de... Que las funciones del... De... Del... Del... De... Del... Pues... O sea... Que el... el tren de aterrizaje con el servidor para hacer seguro de que funciona propiamente en todos los escenarios no volables. Ellos también han cerrado varias tareas para la 3.13 para hacer el lanzamiento lo más suave y engaging, coño que era entablable no, pero que nos atraiga lo más posible, para que nos anime a participar lo más posible. Participativo. Efectos especiales. Durante marzo, los efectos especiales se ajustaron para optimizar los efectos de impactos en el Sindan Instant Field de los escudos para su liberación. Esto fue realmente un gran esfuerzo de equipo. Un gran esfuerzo de equipo con programadores VFX, artistas, el equipo de control de calidad trabajando junto para traer esta característica para que trabajase de forma fructífera. Fructífera, ¿no? Fructífera. Fructífera. El equipo de efectos especial. Vale. Efectos fueron creados para el Tumbre Noble, incluyendo su arma principal. Esto incluye hacer un prototipo de la onda expansiva, ¿no? El efecto que... Que cuando dispares va a desplazar el vehículo por el terreno en sí mismo, ¿no? Cada vez que dispares un petarrazo, el vehículo se va a mover y todo. ¡Qué locura! Bueno, mientras este prototipo no está garantizado para hacerlo en tiempo, para la vibración inicial del tanque, el trabajo de campo probará ser útil para una variedad de otros efectos que utilizarán ondas de expansión fisicalizadas. Ondas de impacto, ¿no? Fiscalizadas. Los efectos de la Hércules fueron completados en marzo también. Prototipo para los efectos de viento de impulsores también fueron trabajados. El cual permitirá a los truces de vehículos, a los impulsores de vehículos, interactuar mejor con aquellos planetas... O sea, con el material de la superficie de los planetas y otras localizaciones para dar a los impulsores una sensación más poderosa a medida que ellos, pues, se van acercándose o le evitan, ¿no? En localizaciones con gravedad. Y conclusión. We'll see you next month. Lo hemos conseguido, chavales. Hemos hecho el month report, lo hemos conseguido. Son enormes, ¿eh? Son enormes pero son la hostia. O sea, que el tanque, el novatank, se va a mover ahí a saco, o sea... Entonces, eh... La pregunta es... Si... Yo voy en... Una Hércules... Y... Me tiro con el tanque de la Hércules... Y voy en vertical... ¿Seré capaz de disparando el cañón principal de amortiguar la caída? Nunca se sabe, chavales. Y bueno, dicho esto... Eh... Pues... Darles las gracias por el apoyo que me dais. Y... Eh... Por las visitillas. Que sois la re hostia. Vamos a ver mañana, chicos. Mañana más. Mañana... Sabed que no hay un site. Eh... Pero... El viernes hay live. No recuerdo. Y a ver si viene parchecillo. O...